Música Queridos eafitenses, los saludo desde el laboratorio de MAKERS, este espacio diseñado para el aprendizaje activo y la creatividad. Este es el año de la autoevaluación institucional. El proceso de autoevaluación institucional se inscribe dentro del proyecto de renovación de la acreditación institucional, nuestras sucesivas acreditaciones institucionales nos han dado la posibilidad de aprender, de mejorar y por supuesto esta no es la excepción. La autoevaluación institucional recorre 12 factores que van desde aspectos institucionales pasando por aspectos académicos que involucran profesores, estudiantes, aspectos investigativos y llegan también a contemplar nuestro impacto en la comunidad involucrando a nuestros graduados. Este es un espacio importante que ha tenido una metodología de trabajo bastante elaborada. Este año haremos el levantamiento entonces de la encuesta, también el análisis de la información que será compartida posteriormente con toda la comunidad en 2024. Estamos seguros de que la participación de todos nosotros va a ser de fundamental importancia en este proceso de transformación, de aprendizaje y por supuesto de renovación de nuestra acreditación institucional. Los esperamos, los invitamos y les agradecemos su participación.